hola hola vamos a ver la estampida de la orden esta ocasión es un nuevo modo de juego que tiene disponible fortnite y a ver a qué nos va pero no estoy seguro si en este modo es uno de creativos multiplicador de equipo por uno total o sea que caerá como piedras o algo así de estas moradas olivia el tornado se pone... ah no ahí está dónde está olivia el tornado? oily tornado 14 olivia será quien nos acompaña olivia? oily que no es el grasoso fornite presenta estampida de la borda el grasoso tornado el... tornado grasoso mira ahí va a llegar un conteo de que? de muertos o que onda? no sabes vos preparate pues bueno yo voy a entrar y agarrar armas vos preparate señorita vas a heritar como señorita en peligro según los estereotipos de los cincuenta claro ooooh hay armas rifle de francotirador automático esta arma no está allá afuera? no es que aquí están armas que ya no ven hay grietas de chatarra también ah mira tenemos un minuto treinta y cinco para armarnos hasta los dientes si después viene la horda y se agarró toda la caja de munición metreadora paralela metreadora paralela agrí cofes y cajas dan puntos ooooh ya vi que están dando puntos vaya un minuto treinta chatarraaaas oh yo no estoy bien armado ni yo que sea lo que dios quiera nos juntamos nos juntamos estoy con ho que será será go home y treinta segundos treinta segundos se viene el mal el mal toca mi porta Olivia está escondidita Olivia está escondidita estoy con Olivia ya jugó el juego 10 segundos 10 segundos 5 tenemos altura felipe pero no te vemos aaaah ya me vamos a ver aaaah parecer hay demonios brutos dice aaaah mira dan bala pe si yo soy bien pegajosa que bonito verla de nuevo creo que tenemos dos minutos para volver a reabastecernos si no mentira ay no es cierto aquí anden los rojos tiran fuego tengan cuidado puto uy me siguen los malos Youth ¡No! ¿Dónde andas tú una horda? Sí, quiero huir Estoy viviendo ¡Ah! Hay grietas Tengan cuidado que agarre una ¿Qué es el multiplicador de equipo? Y que feo vos Que feo vos Que feo el que? ¡Ah! Esta cosa Antes se movía el círculo Sí, se está haciendo más chiquito ¡Ajá! Vienen ¡Ay! 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 ¡Pues siguen los pies helados! La tormenta no deja de moverse ¡Tengan cuidado! ¡Ya me di cuenta! ¡Nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengan cuidado! Me engalaron las patas Pero no apareces Mientras ustedes no mueren Alguien me tiró una grieta Sí, coili Ingrasoso Lo siento Aldi, veo que estás Y se me cayó al directo Para marear 30 segundos Ah, me tiraron Y ustedes ya aparecieron No, confiando en el rezo solo Me dice que reapareces en 10 Me sale A mí también Si puedes tú Vamos en tu ayuda Pero no necesito para mirar los puntos Lo único que ha hecho es sobrevivir Necesito un rifle Necesito balas Yo balas Yo un rifle Estoy hablando de una cosa De la No hay Ni modo, con revuelve Tengo que apurar Magri, por Ah, ya encontré Lo voy a hacer Ah, esto es Aldi Me duele Hay uno grande Que tiene una armuta Hay un bot Está la bruja O la prima De la bruja ¿Qué se hizo? Está tocada Ay, ay, ay Zombie tóxico Ay, ay, ay Ay, mierda Ay, que me muero Que me muero Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos a morir 50 segundos Ok, esta es la bruja Puta Gracias ð 23 segundos No puede ser Si Cada vez se pone peor Ya volvieron verga Ahí esta Aparecimos Agarran todos los que puedan Me aguantaste hijo Como un valiente Me dio miedo, no te lo voy a negar Mira, y Olivia agarró una espada bien extraña ¿Dónde esta? Ah, una guadaña como yo Ah, tienen guadaña Si El tipo que andaba con la Con la metralleta Si La dropeo Oh No Ay no 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 me p***, aquí quedamos Sí, esto está infestado El de la acomeadora está haciendo un gran trabajo Mi felicitación Ya le acabo a la acomeadora No, no puede ser Ahí me trae, ahí me trae Vamos a... Carlos Ah, te mataron al final Sí, es que me pusieron hielo en las patas No, no voy a morir en la tormenta Cuidado con el barato Cuidado con el barato Sí, bien, bien Ah, largué No me pude agarrar Y así está larga la parecida De verdad, vos qué tan? Un minuto veinte me sale a mí Un minuto veinte ¡Hijo de puta! 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 Salga de ahí compas, salga de ahí. Ya casi llegamos. Así es el MVP, mira, 16.000 puntos. Si por qué anda la guaraña esa? Menos preceptabilidad. La envidia. ¿No han salido ustedes? ¿Listos para seguir haciendo el ridículo señor? Si Capitán, estamos listos. Pues si me hubieron un splash. Ya viste que se ayuda. Uy, el jefe, el jefe, el jefe. El jefe de jefes señores. Punto morado. En el morado del medio hay que tirarle. A mí me está buscando el chico de la gana. Esto es el líder. Me tiró. ¡Fue la, fue la, fue la, fue la! ¡Fue la, fue la! Pues yo se puso dorado. Siguen saliendo los monstruos, tengan cuidado. Ah, me tiraron, pero... Logré tirarle bastante al morado. ¡Ah, ya no salgo! ¡Oh, ya es la batalla final! Si se mueren, se mueren. Para siempre. Cuídense sus cositas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, hielo, 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 hielo! Espérate a que se dé vuelta, joder. ¡Ah, el hielo, hielo, hielo! ¡No! Me quedé atrapado en el hielo. ¿Qué más? ¡Eso ahí! ¡Oh, ostras! Ni lo vi aparecer. Vamos, Olivia, vos podés. Agarra la comida, agarra la comida. Venga, nuestra muerte, Olivia. Sí, se puso dorado, mira. Sí. Creo que no le hace nada eso. ¡Ah! ¡Adiós! Chao, bye. Bueno. Bueno, pero llegamos al final en la primera partida. Ajá, logramos llegar hasta el boss, así que este es el nuevo juego en Fortnite. Así que esperemos les haya gustado y que se la hayan pasado bien. Gracias, nos vemos. Bye. Bye.